¡Ahhh! 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 Grind Se sabe de la acuada Cosigo de rey Cosigo de rey Todor polio Se sabe de la cuatro y ahora y con este lato Que gran goza y toda halfa Que gran goza y todo Que gran goza y todo Crank goza y todo Crank goza y todo Nonstop bai alish tigri tato Alcatra braya yagal chan Suroo dekhi jojo thiye aile Saman sab chan Jaili bani ram jam yam mil da chowda anchal Kuncha yaya pragati phabish yadir ane lamki Tese aile na sun na kye phaqo thiyo Yaya haan asti Boliya jabba phuk dheye na thikar na thal chis mandir Gamlaak dheye na bandha kotha maa Tanya aekle jeongi babu sun kura Chute maja ghi sri nura uru numa Arul e bane ko sunnura afu hunuma Farak sab na saakar garnu ra giebal punnuma Sod aafla bayla ki na chalea thishya suruma Unna sakcha dheere gura Fucking up yo mind Tara chay na haani sanga kharcha garne khalko time Sachафhke songa comunque upaiyo gr Tanya babau s sum melai Thes aile pancu mam talai pancu aaji garno halka gr Grind gand gar bhai halka grind no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!